no señores nos los hemos vendido a ver que tenemos lisa chimbera playa de zapote y yo dame un fresquito ahí tenemos otro no de manguito pues ya tenemos ratito de estar aquí como unos 15 minutos me había no querido grabar porque no está pasando nada ahora venimos a ver si estaba pasando algo como está seca la marea venimos a ver si está sola ya le vamos a tirar el que sea el tiro a ver que sacamos pues eh cada forma no se miren la chimbera tenemos rato de estar aquí nada tenemos rato andamos en la moto estamos de 20 a 15 minutos de estar parado aquí viendo ya hay pesca o no hay pesca pero igual no se ve y yo dame un fresquito estoy digamos al tiro a lo que agarremos tira espera tú solo voy a dejar la llena ahí anda electrolito ahí andamos fresco ahorita vamos a tirar al chirispón señor nosotros le decimos a los chocobas a los chocobas chulada para que la tarra ya está lista para mojarla pues nada nada ni la seña donde la estaba remontando a los chocobas a todos muchos ya con los señas en la noche bien tarde gordo cambia las apajiras ¿y las apajiras que? como le cambié la aboruchada le puse seña ¿y para qué le ponía seña? de aquí iba a empezar y iba a terminar ¿y cabales hiciste? ¿sí? pues no le daste al principio ni fin nada juro los vamos para allá enfrente por favor ahí vete porque los playones que estoy yo que estoy de marquilera pero si vamos a ir a ver a otro lado vamos señores sigan viendo porque tenemos que calcular algo vamos a ir a otro lado señores así que sigan viendo bueno señores los vendimos para otro lado ya 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 y nada ahí es una lancha señores hay una lancha señores hay una lancha ahí salió ahí salió ahí cayó ya y nosotros seguimos aquí con el gordo viendo viendo si caen las chimberas pero no hay nada allá está otro chimberero allá en el fondo pero no hay nada ya fuimos allá allá playa del zapote aquí estamos enfrente de el cementerio cementerio de garita palmera ahí ahí enfrente de ahí el cementerio bueno pues no ha pasado nada de chimbera señores ha estado malo 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 ha estado ya tenemos venimos como a las 10 como a las 10 quizás ya van a ser las 11 ya tenemos una hora de andar aquí hemos ido allá al zapote allá al zapote y aquí y ya fuimos más para allá enfrente de la garita ahorita estamos aquí por el frente del del panteón ahí está este gordo vigiándola no hemos tirado aquí ni un tiro ni nada aquí si no hemos tirado nada señores o lo viendo andado el gordo ahí pero no está pasando quizás no hay ni modo no nos vamos a cansar de venirlo hasta que peguemos un buen lance hasta que haya pesca señores la pesca si es días se alborota la chimbera y días no hay nada en cualquier parte es así que es buena la pesca y ahí se ausentan unos días y ahí vuelve así señores así es la pesca los que saben de pesca saben que es verdad que entre veces hay y entre veces no hay quizás está adentro quizás está mal hasta adentro la pesca porque es a lancha ya varón miren y son las diez eso quiere decir que está malo porque cuando yo iba a pescar allá dentro del mar cuando los pegaba bastante pescado venían como a las tres cuatro de la tarde todo el día y venir a las once de la mañana no trae nada uno solo para la frita así que miren señores es una chulada la playa lástima que no no hay pesca no hay pesca cualquier día de estos va a haber y vamos a andar aquí para grabarle y después decir yo pesca pesca pero ahora no no hubo hay Andergordo caminos de un lado para otro ese hombre es inquieto pues le gusta andar en la pesquisa pero ahora no hay nada así que señores ya no le vamos a grabar porque no hay nada le grabamos que no que no hubo pesca pero igual si si logramos un tiro ahí si logra un tiro el gordo pasa su manchita ahí le voy a grabar si no hasta aquí vamos a dejar este video de todas formas no hubo pesca miren nos despedimos pero sigan viendo amigos los otros videos a continuación de este puede hacer que haya pesca o no sé alguna otra aventura así que Dios me los bendiga o sea hasta un próximo video